Allí sabemos algo El día se pondrá mejor Así es Acertaste corazón Siento que La vida la lo preparó Así fue Ha cambiado en su interior Pienso en ti En cada polo de tu piel Pienso en ti A cada amanecer Vuelvo a ti Como la tinta al papel El destino estaba ahí Y en tus ojos me quedé Siento que La vida la lo preparó Así fue Ha cambiado su color Siento que El día se pondrá mejor Así es Acertaste corazón Pienso en ti Pienso en ti En cada polo de tu piel Pienso en ti A cada amanecer A cada amanecer Vuelvo a ti Como la tinta al papel Pienso en ti Como la primera vez Como la primera vez Pienso en ti Pienso en ti En cada polo de tu piel Pienso en ti Pienso en ti A cada amanecer Vuelvo a ti Como la tinta al papel El destino estaba ahí En tus ojos Y en tus ojos me quedé Pienso en ti